Fiesta de Santa Rosa 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 Música 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 Esta fiesta trae recuerdos a los de la vieja basa, los de la mujer, esta fiesta es renombrada Música 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 Un grado de Victor Vargas, en el Harding Maricel Y esta vez ya está bien grande, yo no la puedo perder Un grado de Victor Vargas 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 Esta es la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, la piedra, la grosa de mi pueblo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! En efecto, damas y caballeros, otro momento tan significativo, otro fin de semana.